Chico, el tema del pan. El tema del pan. El presidente de Fetra Harina, estoy hablando del señor Juan Crespo, señaló, perdón, que el gobierno debe ser más agresivo con el control de las panaderías. Asimismo, destacó que es necesario que las contralorías sociales y los consejos comunales se activen para denunciar la especulación en la venta del pan. Bueno, ustedes saben que estuvieron hablando de unos precios, ¿no? Después hubo un desmentido. Es todo un tema, es todo un tema, es todo un tema. Llega mucha harina, eso tiene códigos específicos, y en muchos casos las colas continúan. ¿Qué está pasando? Algo así como esto. Pasado martes, el superintendente de Precios Justos, William Contreras, informó que a aquellos panaderos que se les consiga revendiendo la harina de trigo, les será suspendido el código de compra y el gobierno nacional no les entregará más materia prima. ¿Qué es el código de compra, señor Juan? Bueno, es uno de los requisitos que tienen ellos para adquirir, en este caso, el producto. Y en ese orden de idea nosotros apoyamos esa medida. Nosotros hemos dicho, incluso el viernes tuvo una reunión con el viceministro de la Juventud, que estuvimos hablando cómo podemos nosotros engranarnos para que se supervise, en este caso, gente que es como, o sea, está especulando. En el caso de Quintas Crepes fue un caso patético. Se vio que ahí había demasiado producto almacenado, y obviamente el dueño de la panadería no supo una respuesta cónsona porque estaba acaparando. Se notó a través de las cámaras. Pero más allá de eso, nosotros pensamos que es el mismo trabajador que está dentro de la panadería, el que está tocando la masa, el que tiene que denunciar, que es el caso que nos está pasando a nosotros en Fetralina, que es el mismo trabajador que dice, mira, Juan, me despidieron. Pero de la rabia, porque lo despiden, porque no le pueden pagar el salario mínimo, no le pueden pagar, en este caso, la ley de alimentación, entonces dice, pero ¿sabes qué? Ahí están especulando por esto, por esto y por esto. Si no es ahí el despido, no lo dice. Entonces, por eso es que... Se convierten en cómplices. Se convierten en cómplices. Entonces, nosotros pensamos que el gobierno tiene que ser un poquito más agresivo en el aspecto del control. Y nosotros aprovechamos esta cámara para decir dónde están las Contralorías Sociales y los Consejos Comunales. No se justifica una panadería que esté ubicada en Caricuado, que esté en una torre de 20 pisos, que todos los días los chamos tienen que comprar la canilla y en la tarde la canilla, porque es algo que uno lo complementa con la comida, con la proteína, no se justifica. 165 días al año. Tú tienes que estar simpático con ellos, son tus consumidores. Tú sobrevives de eso. Y para agregar, aquí hay una cuestión que a veces la dicen los presidentes de las cámaras que agrupan estos comerciantes, que dicen, no, las panaderías están al borde de quebrar. Mira, hasta el año pasado habían 8.000 panaderías, ahorita hay 10.000. 10.500. 10.500. Entonces, eso no lo cree nadie, porque la panadería no es panadería, eso se convirtió en un supermercado, y yo no estoy criticando eso, porque con eso tú podrías darle un buen contrato a tus trabajadores, pero no. Interesante, pues, la situación que estamos viviendo, la difícil situación económica, también nos está haciendo entender a los venezolanos de cualquier tinte político, chavistas, independientes, opositores, cómo se bate el melado. El tema de los códigos. Antes, ¿quién se interesaba de los códigos de la harina que llegaba en la redistribución? Nadie. Ahora ya sabemos que hay unos códigos. Paradójicamente, esta situación está ayudando a entender, y sobre todo, sobre todo, al venezolano de a pie, cómo se bate el cobre. Cómo se bate el cobre. El tema de las panaderías. Aunque hay una crisis de panadería, un dato importantísimo, el año pasado habían 8.000 panaderías, este año 10.500 y pasan panaderías. El negocio no está tan malo, ¿verdad? El negocio no está tan malo. En otras ocasiones nos hemos dado cuenta cómo actúan las panaderías detrás, no solamente escondiendo los productos. Hemos visto gatos, animales, hormigas, gusanos. Nos estábamos estigmatizando a las panaderías. Pero si algo es cierto es que el venezolano, como usuario, antiguamente llamado consumidor, se está dando cuenta y se está mapeando cómo funciona también la economía que hace que a uno le llegue la comida o llegue a un anaquel.